En el pasado, abogar por la protección de bosques y selvas nos remitía a pensar en algo exclusivo de activistas y de biólogos. El día de hoy, la conservación de los pulmones del mundo debe ser prioridad no solo para la sociedad civil, también para empresas, para consumidores, para los gobiernos y sobre todo para los ciudadanos. Mitigar, parar y potencialmente revertir el cambio climático no solo requiere que pensemos en energías renovables que tienen cero emisiones. Y es que uno de los grandes pilares de esta ecuación climática es el sector forestal y de uso del suelo, que involucra actividades como agricultura y ganadería, además de la explotación de los recursos forestales. Uno de los otros grandes pilares de esta ecuación climática es el sector forestal y de uso del suelo, que involucra actividades como agricultura y ganadería, además del aprovechamiento de recursos forestales. Este conjunto de actividades emite cerca del 23% de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el óxido nitroso que viene de los fertilizantes, y el metano de la ganadería. Este sector es esencial porque no solo existe un enorme potencial para reducir emisiones, sino también para atrapar los gases nocivos que ya están en la atmósfera y que están acelerando el cambio climático. Tenemos que actuar ya. La tala ilegal y la caza de especies en extinción afectan los equilibrios ecosistémicos de los cuales dependen los bosques y las selvas. Las empresas del sector agrícola con cultivos y ganadería deben desarrollar prácticas sustentables para evitar que sus actividades terminen acabando con bosques y selvas, con árboles y plantas. Pero los gobiernos también deben cuidar el impacto que tienen las políticas de desarrollo urbano y asentamientos humanos, además de reducir los subsidios que incentivan el mal uso de recursos como agua o extensiones de tierra. El reto es considerable, pero no es imposible. Hablar de árboles y bosques debe ser un asunto de importancia política, corporativa y, sobre todo, ciudadana y vecina. Yo soy Ricardo Smith y te invito a comentar y compartir mi columna.